en este sector. Vamos con los ingresos, los últimos reportados en el Hospital Escuela gracias a la cobertura de Edwin Núñez. A las 7 llegó Roberto Moncada, quien se accidentó al perder el control de su motocicleta en el barrio Cabañas por la colonia El Country de Comayagüela. A las 9 de la noche, Kevin Francisco Ochoa Ordóñez ingresó también con golpes y fracturas al chocar el vehículo en el que se conducía contra otro carro en San Bernardo Namacigüe, Choluteca. A las 11 de la noche ingresó Jorge Villalta, fue atropellado por un motociclista que se dio a la fuga en San Marcos, abajo de Daniel Paraíso. A las 12 ingresó Raúl Osorio, fue herido de bala al recibir dos disparos de parte de dos sujetos que se trasladaban en motocicleta en el Parque Valle, en el barrio abajo de Tegucigalpa. A la 1 de la madrugada se reportó el ingreso de Danely Gámez, se cortó su mano en Marale Francisco Morazán, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital. A las 2 de la madrugada, Ashley Matute iba de pasajera con su novio y se accidentaron cuando perdieron el control de la motocicleta en el Boulevard Suyapa de Tegucigalpa. Y a las 3, Alexis Vargas Rodríguez se cortó su pierna con una pulidora cuando estaba realizando trabajos en su casa en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital escuela. Gracias a Edwin Núñez por la cobertura de los hechos registrados en las últimas horas aquí en el hospital, en el principal centro asistencial de Honduras. Vamos ahora al rinconcito del sabor, pero antes tenemos el ojo de...